Estudié escultura y después me cambié a la práctica a pintar. Mi obra, una de las características, digamos, es el color. Es bastante fobista, por decirlo así. Me gusta el paisaje, he trabajado siempre en el paisaje, desde mi perspectiva, desde mi forma, digamos. Tiene que ver con un mirarnos desde una perspectiva latinoamericanista. En general, no se percibe mucho que en Chile, por ejemplo, tengamos una identidad muy definida. Sin embargo, tenemos muchas cosas que significan una riqueza. También se puede definir como expresionista, pero en un sentido positivo, porque normalmente el expresionismo proviene de posguerra. La alegría más grande es poder estar en el arte, parado y viviendo de lo que se puede hacer, digamos. De lo que a uno le gusta, digamos. Siempre uno está lleno de inquietudes y de lugares donde uno va sospechando que va a inventar otra historia, digamos. Mi obra es una propuesta que nos invita a reflexionar en el fondo. La alegría más grande es poder estar en el fondo. La alegría más grande es poder estar en el fondo. Gracias.